En este momento tenemos la nevera C, se le hizo a los dos trabajos, le cambió el ventilador. El problema que sí presentaba es que el ventilador se había dañado y se le hizo el cambio, el ventilador y todo. Se le hizo el cambio del ventilador. Mis queridos amigos del canal de YouTube estaba explicándoles acerca de las vallas más comunes que vamos a encontrar sobre este río de la hora C. Ya en este momento le cambié el ventilador y está trabajando. Ahí tenemos que tener en cuenta una cosa, una falla muy común que vamos a encontrar. Cuando hagamos el cambio tenemos que hacerlo desde la parte de atrás. ¿Por qué? Porque el ducto lo tiene en la parte de atrás. En este momento el ventilador es un ventilador extracto porque el aire me lo manda en la parte de atrás y lo saca por esta parte de abajo. Así está el modelo. Lo saca por esta parte de atrás con el fin de que ustedes sepan, no falla más comunes. La señora ahora me manifiesta que no le está enfriando en la parte de abajo. Acá en la parte de abajo ya está congelando. No voy a tener como un que vamos a encontrar y ya está congelando completamente. Sí. Pero ahorita aquí abajo no me está enfriando. Entonces, ¿qué pasa? La graduación está en el 4 que está bien y todo. Le revisé la graduación, está bien. Entonces, en la parte de abajo, digamos que está un control de temperatura, pero el control de temperatura es el control de temperatura, lo pueden ver ahí. Ese control de temperatura normalmente aquí lo han dejado al máximo, lo podemos dejarlo acá. ¿Sí? Es este mismo que está acá. Pero ese es mecánico. ¿Cómo así mecánico? Este trabaja con una temperatura en esta parte que ustedes ven aquí, en este, este es un sensor, ¿no? Digámosle, digámosle un sensor, pero internamente esto tiene un químico. Lo mismo que tienen los termómetros, ¿ya? Cuando llega a una temperatura, en este caso que llegue a 6 grados centígrados, a 6 grados centígrados, este me convierte en una ventana, ustedes pueden ver aquí una ventana, aquí me convierte en una ventana, y aquí me va a pasar el flujo de aire, por decir algo. Cuando ya ha llegado la temperatura ideal, él llega y cierra, ¿no? Voy a mostrarle bien acá. Aquí es la temperatura ideal, llega y cierra acá. Ahí llega y cierra. Aquí es la temperatura ideal, llega y cierra. O sea, cuando ya llega la temperatura. Luego, ahora de nuevo, cuando ya, por decir algo, si tienen que disparar a los 8 grados centígrados, a los 8 grados centígrados, llegó a la temperatura, entonces va cerrando aquí. Normalmente él va cerrando a medida que ha pasado, a medida que ha llegado la temperatura. Ahí se poniendo y ya quedó cerrado, ¿ya? Entonces vuelve y abre. Normalmente, ¿qué es el cliente que nos va a decir? Que le está cogelando arriba, y no le está cogelando, le está cogelando arriba, más no le está cogelando abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el caso que tenemos que hacer? Aquí no la vamos a tocar para nada, porque aquí no está cogelando bien. No, no tiene. No es problema de descongelación, porque no me está produciendo hielo aquí. Está trabajando bien, porque podemos ver aquí. Vamos a mirar aquí, el sistema de congelación acá, está bien. Vamos a colocarle la temperatura, y vamos a medir en qué condiciones está la temperatura. Si está con la temperatura ideal, la vamos a dar ahí tal como está. Si no, que entonces le vamos a corregir el problema abajo, corregir el problema de conservación. Esa es una de las fallas más comunes que vamos a encontrar en estos, en este ribero, ahora sé. ¿Ya? Este ribero, ahora sé. Pues en este momento le coloque el termómetro, ahí le estoy colocando el termómetro. Entonces aquí nos tienen que llegar, colocándole el termómetro, aquí nos tienen que llegar más o menos a una temperatura ideal, que es más o menos, digámosle menos 16, menos 17 grados, digámosle menos 14 grados centígrados. Siempre cuando ustedes tengan ese diagnóstico, lo que es el termómetro. Entonces vamos a dejarla pasar unos 5, 10 minutos, démoslo por unos 5 minutos, para que me llegue la temperatura ideal. En este momento está a 18 grados centígrados. Mis amigos siempre acostumbran a cargar el termómetro, para ustedes darse cuenta cuál es la temperatura ideal que tienen que tener en congelación y en conservación. Esto es muy costoso, no es tan costoso, esto no vale, sino como unos 15 mil, 20 mil pesos, entonces lo pueden cargar como cargar su herramienta. Entonces es una observación que les doy, para que lo tengan en cuenta mis queridos amigos. Entonces, en un segundo video, pues les voy a mostrar cómo nos queda, haciendo todas las especificaciones técnicas, cómo tenemos que trabajar para revisar una nevera, cuando tenga problemas de congelación. de todos, eptor2, ừa fuera, una vez que el cerebro y la noche a la harita, la falta de agua, y un confrontation.